Tips para reforzar las defensas en la vuelta del cole. Pequeños cambios pueden fortalecer el sistema inmune de los niños para que comiencen el año lectivo a pura energía. La escuela, las guarderías y plazas son lugares de transmisión de una gran cantidad de enfermedades y es complicado evitar que los niños se enfermen debido al contacto con otros niños y la fragilidad propia de sus cuerpos. Pero ciertas modificaciones en los hábitos diarios pueden colaborar a que los más pequeños refuercen y eleven sus defensas. El fin del verano y el retorno a las actividades implica volver a una rutina ya olvidada. Dietas poco saludables, descanso entrecortado, días enteros de juegos y una elevada exposición al sol son los principales ingredientes de las vacaciones. Esta rutina, sostenida en el tiempo, puede generar un desequilibrio en el correcto funcionamiento de las defensas y desencadenar enfermedades. Te proponemos una guía de hábitos saludables para los más pequeños. Primero, hacer ejercicio. Se trata de una estupenda costumbre que los beneficia tanto a nivel físico como mental. Los ayuda a relacionarse, asimilan mejor los valores del equipo y de la solidaridad y además duermen mejor por las noches. Segundo, pasar tiempo al aire libre. Que los niños tomen el sol de forma moderada es fundamental para que su cuerpo asimile mejor la vitamina D. Tercero, hábitos de higiene. Ayudarlos a que tengan hábitos de este estilo, como lavarse las manos antes de comer y tras ir al baño y ventilar su cuarto, evitan en cierta medida los contagios. Dormir al menos 7 horas diarias. Muchas funciones reconstituyentes y reparadoras se realizan durante el sueño. El sueño debe ser de unas 7 a 8 horas aproximadamente. Debe ser de corrido, sin interrupciones y sobre todo reparador. Fomentar el consumo de agua. Es muy importante que siempre estén bien hidratados. El agua es esencial para todas las funciones del cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico. Deben tomar al menos de 6 a 8 vasos de agua al día. La alimentación. Es la base de una buena defensa. Desde nuestro nacimiento, la leche materna genera un buen estado de nuestra barrera protectora, por lo que la alimentación es esencial para tal fin. Los químicos, conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales excesivos, las comidas enlatadas y preelaboradas tienen un efecto nocivo sobre las defensas. Se debe realizar una alimentación balanceada, con alto consumo de frutas y verduras, consumir proteínas y carbohidratos para mantener la generación y reparación celular y el estado energético óptimo.